Hola que tal, les saluda Alex Martínez, bienvenidos a mi canal El Bosque Urbano. Día de hoy vamos a trasplantar este equinoctus brusoni o cactus barril en una macetera de barro. No soy fan de sembrar en maceteras de barro porque son altas en lo que son sales minerales. Pero antes les quiero mostrar estas bellezas, actenia cordiflora variegada, pueden ver ya con flores, y estas petunias enormes. Lo que yo utilizaré para la siembra será nada más y nada menos que una tierra que aquí le llamamos cascajo. Es una tierra ácida, el cual ayuda a enraizar los esquejes y se dan muy bien los cactus. Es una tierra que se seca fácilmente, no acumula humedad. Y hay que recordar que los brusones son de origen mexicano, entonces tienen que estar en sustratos, que sean ligeros y como lo había dicho que no retengan humedad. En el fondo de nuestra macetera vamos a colocar, no creo que se vea, lo que son piedras para el drenaje. No importa el tamaño, no importa el tipo, origen, lo importante es colocar piedras en cualquiera de nuestras plantas que vamos a sembrar en maceteras. Luego comenzamos a llenar nuestra maceteras hasta un punto donde consideremos que queda bien para nuestro cactus. Este cactus debe estar expuesto todo el día en el sol porque de esta manera evitamos lo que es hongos, plagas, tales como la araña roja, la cochinilla, entre otras. Y así evitamos el leptiolamiento. Es un muy buen porto injerto, se utiliza para injertar lo que es el caput medusa, que es un cactus que está seriamente amenazado, que no es hongido. Se puede injertar otro tipo de cactus y pues como son plantas muy vigorosas, alimentan bien a nuestros injertos. En mi caso yo no me puedo dar el lujo de injertar porque un ejemplar de este tamaño es bien caro aquí, entonces solamente para la colección. Yo fertilizo cada tres meses con los mocotes, a esta planta le aplico 15 bolitas. Y como ya está en un espacio muy reducido pues toca cambio, toca cambio porque ya lo demuestra la planta, porque ya se está saliendo de lo que es el contorno de la macetera. Este cactus tiene conmigo aproximadamente, creo que un año y medio, dos años. Fue de los primeros cactus de alto valor que he comprado. Y ahora el precio de ellos ha subido. Ahora se encuentran, si es posible, el doble del precio que yo lo compré. Este cactus tiene que estar bien desarrollado, maduro, para que pueda empezar a dar flores. Estas flores son de color amarillo por si no las conocen. Y son similares al color de las espinas, un amarillo intenso. Probamos nuestro cactus, vemos que ya tiene el nivel adecuado. Procedemos a retirar. Sin miedo a alguno. Quiero que no se me afloje la tierra. Vamos a ver. Nos quedará más o menos así. Tiene una muy buena raíz. No se las puedo mostrar porque no las enfocaría a la cámara. Y les cuento de que no me estimé. Porque hay que saber tomarlo. Tiene mucha lógica. Porque si yo solo agarro una espina, ahí sí me espinaré. Pero si las agarro todas en conjunto, eso crea una cama de espinas a un solo nivel y no van a entrar a mi piel. Procedemos a llenar lo que hay en el vacío que queda en la macetera. Voy a ir apartando las piedras grandes, como estas, que son las que me sirven de decoración. Lastimosamente este tipo de cactus. No hay lugar donde los reproduzcan todavía, solamente importados y por ende el precio que les mencionaba. Elegí el color azul en la macetera para que resaltara lo que es el color de las espinas. No hay lugar donde los reproduzcan. No hay lugar donde los reproduzcan. Pronto les estaré subiendo de trasplantes de otros cactus, sus cuidados, fertilización, entre otras cosas. Porque tengo un poco de trabajo rezagado, entonces necesito trasplantar, me urge trasplantar. Porque ya demuestran de que no caben en su macetera, que el sustrato ya no es lo suficiente para mantenerlos a ellos alimentados. Entonces toca trasplantar. Pronto les voy a estar mostrando los avances de lo que hemos hecho en los videos. Para que vean de que si se obtienen buenos resultados. Voy a ir comenzando ya a decorar con la piedra. Para que se vea como que es un fragmento de desierto en el que vive. Voy a ir comenzando. Y pues vemos que ya terminamos Espero les haya gustado Por favor dejen sus comentarios Son de mucha ayuda Compartan Suscríbanse si aún no están suscritos Voy a subir videos Muy seguido Porque como les digo Tengo trabajo rezagado Sé que les ayudaran mucho Espero les guste Y les mostraré como Nos quedó de esta manera Es una macetera muy pesada Por eso también no me gustan las maceteras de barro Muchas gracias